¡Qué bueno tenemos! ¡Miren! ¡A nuevos ganadores! Aquí ustedes saben que tienen que tener un producto maseca en el carrito de compras. ¿Cómo se siente? ¡Felicitaciones! ¿Cómo se siente? ¿Se le esperaban de ganar este con maseca? No. ¿Salió del concurso? No. No sabía. Pero sí sabe cocinar con maseca, ¿verdad? Sí. ¿Qué platos usted hace con maseca? ¿Qué comida? ¿Condizas, soles, tortillas? ¿Usted sabe qué ingredientes contiene maseca? Es el maíz. Maíz 100% garantizado, 100% natural. También tiene mucho calcio. Tiene todos los elementos nutricionales que contiene. Este producto para que le digas un lindo, porque tiene dos niños, ¿verdad? ¿Qué le diría a usted a toda la gente que la está mirando y que la va a dar a Facebook? Porque ya son famosos. ¿Qué le diría? ¡No se maseca!